El Johnny Depp Cuando salga Johnny Depp del juzgado, este es el cóctel que le voy a hacer Comenzamos, dentro de una coctelera serviremos dos onzas del Whisky Bourbon de tu preferencia Seguido por Domain de Canton, una onza y esto es un licor de jengibre En el tope de Jigger vamos a exprimir una onza de limón amarillo Jarabe simple, vamos a servir media onza Agregamos hielo y vamos a agitar Luego de agitar en un vaso corto colocamos una gran roca de hielo Y doble colamos el cóctel Decoramos con rueda de limón y tres arándanos Y aquí tenemos esta delicia que tiene la base de un Whisky Sour Si quieres más cócteles déjame abajo en los comentarios Que celebridad te gustaría que le hiciera un cóctel